Este fin de semana, además del fútbol, bueno, pasa todo, pasa que tenemos recitales, conciertos, mucho para ver, mucho para celebrar en la cultura argentina. Y comenzamos con lo que pasa hoy en el Estadio de Obras, tal cual como pasó hace 21 años, claro, es el espíritu poderoso de Catupecumachu que va a estar volviendo formalmente, gloriosamente, a los escenarios. Digo, ¿esto por qué? Porque hace 5 años que Catupecumachu se separó, que después tuvo una vuelta en el comienzo de este año con una participación en el Quilmes Rock y ahí ocurrió la magia, el renacimiento. Bueno, con Fernando Ruiz Díaz, por supuesto, a la cabeza, con Charlie Noguera, que toca el franqui, el bajo de su compañero eterno, de Gabriel Ruiz Díaz. Y en la batería está Julián Góndal, que es el baterista de Bantra, pero se sumó a esta gira Abril Sosa, el baterista original, ese chiquito que a los 14 años empezó a soñar con esa banda poderosa de hard rock de nuestro país. Catupecumachu hoy en el Estadio Obras será una gran celebración, está absolutamente agotado. En las últimas horas reacomodaron algunas cosas y liberaron 100 populares, pero desde hace meses está agotadísimo. De hecho, ya se programó una gira que continuará en el año próximo. Hay una fecha también en la arena de Villa Crespo. Suenan las dos baterías furiosas allí y Catupecumachu estará vigente más que nunca en la Catedral del Rock. Como vigentes, por supuesto, y con la celebración de sus 35 años, están ellos, Catriel, Arnedo, Ricardo, hoy, una vez más, y queda también el fin de semana que viene, divididos en el Teatro de Flores. Saben que están con la gira de 35 años y que ya publicaron en sus redes lo que son las fechas por venir, ¿no? En el año 2023 una de esas fechas será la emblemática Vuelta a Vélez, el Estadio de Vélez Arfield que los va a recibir acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay gira por todo el país. Ah, digo Metronomy, ¿por qué? Porque empieza a vivirse la música independiente con el Festival Music Wings. Claro, es una fiesta, es una fiesta definitivamente porque recibimos una vez más a Metronomy la participación de Chet Faker, de Blaze, de Ben Dravanjert, que ayer estuvo en el Sideshow en el Complejo C, en el Arc Media, de Magnetic Fields, muchas de las mejores propuestas de la música indie del mundo. Muchos de ellos ya también han pasado por estos escenarios. Y además Mi Amigo Invencible, Nafta, etc. Y tenemos otro festival también que nos lleva para la ciudad de Mendoza. Nos vamos para Mendoza porque Niki Nicole, Ciro de los Persas, no te va a gustar en este fin de semana, son parte de estas tres noches con una gran convocatoria para el Parque San Vicente, allí en Godoy Cruz, con Caramelo Santo, conociendo Rusia. Hay 15 bandas mendocinas, no se olviden que Mendoza es como la capital más fuerte, que es una usina de rock nacional. Pero con Niki Nicole a la cabeza, Ciro y No te va a gustar, tenemos el fin de semana con música en Mendoza.